Ven y grita de mi vida, ven y grita que te quiero Y si tú no vienes pronto, te juro que por ti muero La jeva nueva me dijo, dime papi qué te pasa A veces te notas tan triste, tú te acuerdas de esa isla Si cariño va a seguir, yo no la puedo olvidar Cuando mi niña se fue, todos querían vacilar Y yo como la quería, solo me tocó llorar Y los que no la quería, se pusieron a cantar Ven y grita de mi vida, ven y grita que te quiero Y si tú no vienes pronto, te juro que por ti muero ¡Vamos, mambo! ¡Vamos, mambo! Te juro que por ti muero Sin ti la vida no es vida Me juro que por ti muero Tengo buscando tu cariño que es que no Me juro que por ti muero Me grona, yo también te quiero Me juro que por ti muero Sin ti, te juro que me desespero Me juro que por ti muero Te llenare toda la vida Te juro que por ti muero Todos los años, por la grita queceu ¡Vamos, mambo! ¡No y no, es que aquello tiempo! Me juro que por ti muero Te juro que por ti muero Me juro que por ti muero